Hola amiguitos, bienvenidos a Jueces con Peno. Hoy les traje esta under rubs y la vamos a abrir. El cierre, el primero yo ya se lo quité, porque quería. Para que se abriera facilito, facilito. Ay, me da miedo de que se vaya a romper algo aquí. Tengo la lupa. Vamos a ver lo que estaba dando aquí la muñeca. Y acá hay varias cositas, detallitos y cosas así. Y bueno, vamos a echar esta suaca, con la lupa. ¡Yau! ¡Está chido! Grabamos con este cierre. ¡Uh! Se vio fácil. ¡Ah, qué lástima! Ya la vi y no es otra rara. ¡Qué lástima! ¡Oh! ¿Y dónde están los códigos, por amor de Dios? ¡Ah! ¿Qué? Este es el mensaje. ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Listo! Estoy bien emocionada. La primera under rubs, voy a abrir. A ver... ¡Ah! Y aquí está el cierre. ¡Mis pregunto! ¡¿Dónde estarán los códigos?! ¡Códigos! ¡Ajá! ¡Códigos! Y estas son las instrucciones. Son las tres pasas en todas. Vamos a ver los códigos. Corona y diamante. Voy a probar aquí. Este y acá. Corona. No. Este no. Un trébol y un diablo. ¿Dónde está el trébol? ¿Dónde está el trébol? ¿Trébol? ¡Tampoco! ¡Fuego! Y... ¿Y qué? ¿Y qué? Y copo de nieve. ¡Fuego! ¿Y copo de nieve? No. Tampoco es ese. ¡Ay! Símbolo de la pasión corazón. Yo creo que este sí es. Ah, sí, corazón. ¡Sí! ¡Ay! Lo saqué por accidente. Pero primero voy a ver la bolsita. El de los surprise, no sé qué, no sé qué. Tengo miedo, es que no sé algo. Ya sé quién es, ya, 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 ya sé quién es, ya sé quién es. Ahora vamos con otro codidito. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Aquí no se había que tener el código. Vamos a probar otra vez. Diamante. Corona y diamante. Ninguno. A ver. Tremor. Y diableta. Tampoco. Fuego. Copo de nieve. No. Un dulce. ¿Dónde está el dulce? Aquí. Y un limón. Una fruta. Un limón. Limón. Esta es la botella, creo. Estoy segura, pero estoy casi, casi segura de que esta es la botella. Tifa. Tifa. Qué playa. Ah. No, me equivocé, son los zapaticos. Tan cookies. Ay, qué bonito. Ya quiero conocer a la muñeca. Ay, qué emoción. Así que, corona y diamante. No. 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 Y este era el otro ¿Estos son stickers o son así unos códigos? No, me equivocaron, son stickers Voy a ponerle stickers Todavía nos queda un código y ya sé cuál es ¿Esto? Sí, esto sí debe ser la manila Debe ser la manila Porque, o sea, ¿dónde va a estar la manila? Si no está aquí, entonces, ¿dónde? ¡Ay, por favor! Bueno ¿Qué voy a hacer para esta bolsa? Está sin abrir ¡Ah, ya! ¡El cartón de leche! ¡Wow! Increíble, siempre he querido ¡Ah! ¡Qué emoción! El único que no hemos probado es A ver, hay unos que todavía no saben Vamos a ver Lluvia Y sol Debe ser este ¡Yay! ¡El primero! Increíble Aquí tenemos a la muñequita Pero no la quiero ver Ni ver, ni ver A ver el follete Y la que nos tocó es esta 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 de aquí ¡Uy! Lástima que no fue ni este Me hubiera gustado por esta ¡Uy! Amiguitos La muñeca la dejo al final ¿Qué creen estas bolsas? Tengo tanta curiosidad ¿Qué? ¿Nani no trae nada? ¿Qué? Es la primera vez que me tocó un chupón ¡Wow! Ya le lo quiero probar a la muñequita Y esto es un accesorio Un accesorio ¡Otra pulsera! Yo ya tengo una pulsera Y ahora la muñequita No, no la quiero romper Así, así Bueno, mi mamá Adiós a la máscara Y... ¡Aquí está la muñequita LOL! Ahora no sé ni cómo le quito el traje Yo creo que se lo quito así ¡Ah! Ya Tenemos el traje Aquí está la muñequita Yo ya la quiero vestir Estoy bien emocionada Y lo primero que me hacen es Voy a ponerle el chupón ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué bonito! Y voy a... ¡Ay no! Se le cayó el chupón ¡Pobrecita! Debes llorar A ver Y por cierto Hablando de llorar Vamos a ver qué hace Hablando de llorar Puede llorar Ahí dice en el papelito O sacar agua por los oídos Pero yo creo que va a llorar No se ve que voy a sacar agua por los oídos Va a llorar Yo creo que está muy acá Y vamos a probarle la faldita Ya se me ha invitado Yo creo que va a llorar ¿Qué? Esto es perdura de poner No lo puedo ni poner Bueno, mientras los zapáticos Los zapáticos ¡Ay! ¡Qué molestia! ¡Ponte! Aquí está la muñequita Por fin le logré poner esta cosa Y aquí me roban Y ahora Se da la pulsada La pulsera Y el chupete Ahora de chupón Bebé bonito Y aquí trae para pararse Ya sea aquí arriba Uy, no me di cuenta O aquí abajo En la cápsula Aquí arriba Miren Se puede Ay, pará ¡Ah! Por acá yo creo que esta se le saca ¿Sí se le sacó? Pero no sé dónde se le pone No sé dónde se le ponga Si se saca Y bueno Es la primera vez que me tocó un chuponcito La primera que abre una Underwraps Y estoy súper súper contenta Y esto ¿Quién sabe? O sea, no sé Dónde Dónde se ponga Entonces Ah, ya Y esto Se puede Así Así Esto va aquí Y ahora Me despierto Ay, ¿por qué este bebé no quiere agarrar su chupón? Toma Toma tu chupón Aquí tu chupón Ya Toma tu chupón Pero se está cayendo Ahora sí Que ya no se caiga Pero le voy a poner el disfraz Le voy a poner el disfraz Porque no quiere que vea quiénes somos Y ya acabó el video Esto se lo pongo en otro Adiós Bye